Muy buenos días, saludos a todos, buenas tardes, buenas noches a la hora que vean el video Aquí viajando, saludando, todo parece ser que sin ninguna novedad, pero para nuestra sorpresa les voy a enseñar algo que se ve bien, bien padre Vean esa cosita que va ahí volando No es un ovni, pero Está padrísimo Un globo aerostático de publicidad Me parece que está ahí de una panadería, o sea, no Pues ahí está muchachos, no es un ovni, pero se parece Y va bien rápido, la verdad lo quería alcanzar desde hace rato Y bueno, pues sin ninguna novedad Aparte de eso, todo tranquilo, todo bien La salida de esta ciudad se ve tranquila Entonces, pues ahí los dejo Ahí los dejo con un buen gulobote Paseando por la ciudad de Pachuca Saludos, que estén bien